Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y una vez más en la taberna de Platón nos encontramos con el piso lleno de papel picado rojo y blanco de los festejos de anoche que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. Platón no es estudiante, Platón obviamente es de platense, como su nombre lo indica, pero igual, entre calamar y pinchas nos llamamos bastante bien. El asunto es que, bueno, como mozo de la taberna de Platón me toca preparar todo para la llegada de los clientes y se apersona precisamente uno de ellos, que es bastante alto para la época del Renacimiento, obviamente vestido de Renacimiento, con todas esas pantalones así amplios y capas, por supuesto sombrero, y pide un que anticlásico. Ah, no es ni más ni menos que Nicolás Maquiavelo. Bueno, y Maquiavelo festejó anoche, sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué le parece? Me parece que así como yo logré trabajar la distinción entre la política y la moral, también el subeldismo, el bilardismo, como querramos llamarle, puede incorporar la moral como se puede incorporar la belleza en el fútbol, pero no es su esencia. Si quiere ver algo lindo, vaya a la galería de Liuffizi, me dice. Bueno, claro, por supuesto, usted además ya tiene su cuadro ahí. Ah, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? ¿Y cómo fue ese trabajo? Mire, el trabajo que yo traté de hacer, tanto en el Príncipe como en los discursos de la primera década de Tito Livio, consistieron en tratar de separar la dimensión política de cualquier dimensión metafísica. Si usted va a hacer ciencia, bueno, poco tiene que ver con la teología. No significa que un científico no pueda ser creyente, pero son dos cosas que no se mezclan. Ajá, porque si uno cree, al final, en cuestiones teológicas o sobrenaturales, o en la belleza intrínseca de tal o cual otra disciplina, va a hablar mucho más de la otra disciplina que de lo que se trata. No se puede, hay que separar lo que uno desea, o lo que uno siente, o lo que uno percibe, de lo que es el análisis concreto de las cosas. A ver, un ejemplo. Bueno, tuvimos en Florencia, antes de la República, de la cual yo fui funcionario, canciller, etc., tuvimos en Florencia un tiempo bajo el dominio de un monje. ¿Cómo? Sí, Sabanarola. Sabanarola, sí, un tipo igualito a José Luis Espert. Dios mío, qué horrible. Sí, es perpéntico. Pero, sobre todo, ese tipo construía todo su poder sobre una cuestión teológica. Es decir, algo que es incomprobable. Platón es de platense. Si nosotros le preguntamos cuál es el mejor cuadro del mundo, él va a decir platense. Es de estudiante. Si yo le pregunto cuál es el mejor cuadro del mundo, me va a decir estudiantes. Bueno, eso es cierto. Sí, de acuerdo. Pero no hay modos de demostrar científicamente que un equipo es mejor que otro equipo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la creencia, tenemos la fe en esas cuestiones, en esos colores. Nos identifican, nos traen lindos recuerdos y mejores esperanzas. Pero no es algo que pueda ser analizado científicamente, no. Claro que no, por eso es una pasión. Y que viene del griego patos, que es precisamente una enfermedad. Yo no me quiero curar de esa enfermedad. No, nadie quiere curarse de esa enfermedad. Pero esa pasión no tiene que ver con la razón o con el análisis racional de las cosas. Sabanarola construyó todo su poder sobre una visión apocalíptica del mundo, que todo iba a estar mal, que había que deshacerse de las riquezas, armaba grandes fuegos donde los ciudadanos florentinos iban y tiraban sus cuadros, joyas, instrumentos musicales, porque todo era perverso, pecado. Y de ese modo, a través de una prédica, de un discurso, logró convencer durante mucho tiempo y hacer reinar una verdadera teocracia, en la cual, por supuesto, todo el que se le oponía era un enemigo de Dios, puesto que él representaba esa presencia divina. Ah, todavía hay gente que se cree Moisés o Aarón. Sí, estuve viendo un poco por ahí, pero es una terrible confusión. Realmente ustedes están muy mal. Sí, ni que lo diga. El otro día lo hablaba con Catalina Forza, que tiene la señora de Forli, y Catalina Forza es una reina, digamos, es la autoridad, es la soberanía en la ciudad de Forli, pero es muy buena gobernando. Ah, sí, 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 es muy buena, es muy querida por el pueblo. Y ahí yo me puse a pensar que, en realidad, lo mejor para el príncipe es ser amado del pueblo. Que no hay fuente de poder más importante que esa. Por supuesto, hay que cuidarlo. ¿Cómo sería eso? Bueno, para que la democracia no degenere en licencia, lo que se necesita es practicar la virtud. ¿La virtud o así? Sin de, claro, la virtud es lo que yo trato de exponer, que es el espíritu de la vieja Roma republicana. El amor a la patria, a sus instituciones, a su futuro. Bueno, pero a usted le han atribuido la frase esa de que el fin justifica a los medios. Eso es una calumnia. Es lo mismo que acusen a estudiantes de antifútbol. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque yo nunca describí el fin justifica a los medios. Lo que yo dije es que había que emplear todos los medios necesarios para conservar siempre la libertad de la patria. Para conservar la vida de la patria y la libertad. Me parece que son dos objetivos que ustedes argentinos deberían empeñarse en ello antes de ir perdiéndose en querellas e internitas que poco valen. Ustedes están mucho en lo táctico, poco en lo estratégico. Y para saltar de lo táctico a lo estratégico hay que tener claro a dónde se quiere ir tanto como a dónde no se quiere ir. Y en el príncipe entonces todas las cosas terribles que dice mire, yo no digo cosas terribles. Yo veo las cosas como son o como eran en ese renacimiento. Recuerde a nuestro querido amigo Orso Wells justamente en la película El tercer hombre del cual saca la medolía de citara usted del músico Anton Caras. Sí, sí, es cierto. Bueno, hay un momento en el cual Orso Wells se encuentra con Joseph Cotton que es nuestro personaje que lo busca y Harry Lyme, el personaje de Orso Wells le dice 70 años de masacres desolación saqueos tiranías en Italia dieron el renacimiento. Ocho siglos de amor fraterno en Suiza nos dieron el reloj cucú. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay que ver las cosas como uno quiere verlas sino como realmente son por supuesto es un ejercicio muy complicado pero por eso hay que entender la realidad y hay que participar de los hechos precisamente para no creer que una apariencia es la esencia ustedes viven rodeados de pantallas ¿sí? pero esas pantallas al rodearlos les impiden ver que son las cosas están en la caverna dice Platón claro grita desde ahí con la camiseta de Platense y la foto del polaco Goyenech atrás claro dice Maquiavelo están en la caverna en esa caverna hecha de las pantallas que los circundan que los aíslan y por eso mismo los dominan porque ustedes ya no pueden expresarse sino saltando las pantallas muy buena muy buena la marcha universitaria la marcha de la CGT pero ahí no hay pantallas ahí son directamente protagonistas es la calle la que es protagonista me parece ver en esos manifestantes dice Maquiavelo lo que yo recomendaba para los ejércitos de repúblicas nunca confiar en mercenarios y siempre en voluntarios y entonces ¿cómo le fue? y no me dieron tiempo para entrenar los voluntarios claro y entonces y entonces volvieron los Médici a Florencia a mí me arrestaron me torturaron me exilaron y ahí me diqué a escribir El Príncipe y sobre todo los discursos sobre Tito Livio en los cuales trato de establecer precisamente esa racionalidad en la política que incomoda a aquellos que no quieren la racionalidad en la política y sobre todo los muestra tal cual son eso es lo bueno de las crisis las crisis muestran a los actores tal cual son hablaba de Catalina Esforza será recordada en la historia de Forli como una una gran un enorme gobernante porque dedicó con virtud toda su vida al bien de la ciudad no pone muy descontento al pueblo no enerva demasiado a la nobleza entonces en esa dinámica de lo impensado pero eso era lo que decía Sabatari y creo del fútbol claro en esa dinámica de lo impensado que a veces puede ser la política hay que tener un fuerte apoyo popular la política se hace como los equipos de fútbol de atrás para adelante hay que tener el apoyo popular que es la mejor defensa un buen arquero que dé confianza como Mancilla un medio campo que pueda a la vez atacar y defender y por supuesto delanteros que le metan miedo a los defensores del otro equipo y entonces bueno que le pareció toda esta epopeya pincha rata fundamental porque es una estrella que brilla en lo más oscuro de la noche también en Florencia en Italia tuvimos épocas siniestras y recuerdo ahora durante el fascismo ese jugador de fútbol que rehusó hacer el que estaba en la selección italiana y no hizo el saludo romano bueno después fue perseguido etcétera bien lo sabemos pero en esas pequeñas minorías en esa cuestión como lo que fue estudiantes en los 60 se marca sobre todo el valor del trabajo es cierto los que están inmediatamente tocados por la varita de lo inexplicable van enseguida a los equipos que pueden pagar los mejores sueldos está bien después de todo se lo ganaron pero entonces que no se diga frente a los cuadros menos grandes y más chicos que no se puede hacer un fútbol total donde los que atacan defiendan defienden el ataque y ayer Cetré gran colombiano la sombra de una sombra dio una mano en la defensa tan discutido estaba el arquero Mancilla que demostró en los hechos precisamente porque es un arquero de temer para los delanteros que patearon penales así que cuando uno carece de grandes talentos lo importante es focalizarse en el trabajo en el trabajo de la obra yo lo hice en la política hice Maquiavelo después lo hice en la escritura porque ya no ocupaba más cargos públicos pero lo importante es trabajar y recordar esa frase de Alejandro Sabela menos yo y más nosotros muchas gracias